Un grupo de transportistas agredió la protesta que realizó el pintor oaxaqueño Francisco Toledo en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Junto con vecinos y activistas, Francisco Toledo clausuró simbólicamente esta obra que se construye en inmediaciones de la colonia Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca. El maestro Toledo se encontraba pintando una consigna en una reja cuando los transportistas de la CNP y la CTM lanzaron cohetes a los manifestantes. Horas antes los integrantes de estas organizaciones se agruparon para impedir la protesta. El saldo fue una persona lesionada que de inmediato fue trasladada a un hospital de la capital donde la reportaron fuera de peligro. Una chica lesionada al parecer en la pierna, no sabemos de qué lado, pues por un cuetón. Es la información que nos da la gente que está allá. ¿Qué pasó con la policía? ¿Por qué no intervino ante esta agresión por parte de los transportistas? Porque no tenemos ahorita suficiente personal de este lado, pero ya tratamos de evitar más acciones. Es la segunda vez que Toledo protesta en contra de esta construcción, argumentando la destrucción de áreas verdes en la zona. Para Diario Marca, Rubén Cruz. Gracias.